Hoy falla Navarrete y es complicado cuando falla el portero, ¿no? No, Navarrete no falla. Tenemos un capitán de agua y una defensa de plástico. Es lo único que les puedo decir. Que la directiva se dé cuenta. Eso indudablemente, Ángel, te costó la salida del Club América. O sea, no lo podemos negar. O sea, eso fue el detonante. ¿Te arrepientes de haberlo dicho? No, realmente no me arrepiento. Porque a lo mejor se puede llegar a pensar o a manifestar que esa fue la salida del América. Pero no fue tanto así. Eso ya se estaba buscando de hace un año, año y medio atrás. ¿Te trataron mal? No, para nada. Nunca, nunca. Yo tengo mucho cariño por el América, mucho agradecimiento a todas las personas que trabajan ahí. Los quiero, tengo contacto con ellos y no hay más que agradecer al Club América. Ángel, ¿por qué declaraste eso que declaraste? Bueno, porque en ese momento las responsabilidades que se toman dentro de la cancha no habían sido las correctas por los líderes del equipo. Entonces, ya había habido algunas ocasiones anteriores en las cuales había pasado lo mismo. Y se me hace injusto el buscar culpables y en este caso Navarrete. Carlos, cuando juegas en un equipo como el América y te tiras una declaración de estas, te disparas un pie. Pero no porque juegas en el América, ¿eh? Por eso, pero aumenta la responsabilidad jugando en América y más siendo Ángel Reina, o sea, un tipo irreferente de la América. Es lo que yo le decía a Ángel. O sea, entiendo su coraje de un tipo ganador, de un tipo que habla de frente, pero que muchas veces se nos va a reír y decirlas, si algo buscan o buscamos, ahora que estoy de este lado de los medios, es esto, que a la larga a ti no te viene bien. Yo no sé, yo no creo tampoco que sea un detonante como para que él hubiera salido de América. Pero sí fue a lo mejor una llamada de atención y hablar con él. Yo insisto en algo, él tiene demasiado fútbol y entiendo su carácter, pero con el fútbol basta para demostrar quién es quién. ¿Extrañas al América? No, realmente, bueno, puntualizando lo que dice Carlos, también yo después de la declaración, debo agradecimiento, en este caso al presidente en turno en ese momento, a Michel Bauer, a Zague, que estaba ahí, al técnico Alfredo Tena, porque realmente no hubo tanto ese problema por la declaración. Ellos simplemente, como dice, fue una llamada de atención y yo iba a seguir como si no pasara nada en América. Pero se había buscado una oportunidad para salir del club, para mi proyección como futbolista. ¿Pero por qué te soltó el América? Eras un referente, eres un tipo muy importante. ¿Por qué el de Dor? Porque ya habíamos acordado, si se puede llamar así, desde hace un año, año y medio atrás. ¿Sí te querías ir? Quería buscar la proyección, siempre y cuando hubiera buena oportunidad. Y en ese momento, lo más conveniente era ir a Monterrey. Entonces, por eso se tomó la decisión. No todos se comportan igual. Él hablaba de Alfredo Tena y cuidado, tener de técnico a Alfredo Tena está duro, es pesado. Porque... Ah, claro, ¿dónde me meto? Yo también, el señor no lo quiere. Sí, sí. El señor no lo quiere. No, no. ¿Por qué? Porque me parece un buen técnico, porque me parece un tipo que sabe, me parece un tipo que se maneja derecho, porque me parece un tipo honesto, me parece... Yo tengo que, yo sí lo quiero. ¿Te sigo diciendo? No, me preguntaste por, te digo. Ok. Te respeto. Gracias. Por eso digo que me parece que es un tipo... Oye, está muy caliente la mesa, ¿no? Sí, sí. Ángel, que trabaja bien. A ver cuándo me vuelven a invitar. A lo que quería, a lo que quería redondear es... Dos preguntas. No, pero quiero redondear ese tema, si me permitís. La diferencia entre los técnicos hoy, lo tuviste a Tena, lo tenés a Juan Antonio, que lo conocí hace mucho tiempo, y al Chepo. ¿Qué diferencias hay entre los tres? No, los tres son profesionales y son derechos. Ok, ¿cómo es el trato? Para, para, para. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el trato? Tú estás queriendo decir que Tena sí va de frente. Tú estás queriendo decir que él diga... Yo digo que Tena... No, no, yo digo que Tena va de frente. No, hombre, no, no. Yo. Yo fui... A ver, yo debuté con Tena y debuté contigo. Yo me fui de América, yo me voy de vacaciones diciendo... A mí me habían dicho que me quedaba. Me fui de América y por teléfono me dijeron... Hasta me empecé a reír y dije, no, no, me estás bromeando. Sí, estás fuera. Ahora, cuando me fui, cuando aparecí en Ecaxa, un día que me encontré a Tena, porque le dijeron que me fuera a decir, que por él me había ido, fue y me dijo en un hotel, en el lobby de un hotel, que te fuiste por mí, pero nunca, nunca. Eso de qué habla de frente, eso. Si tiene cara de malo, es un gran, gran líder, gran líder, gran compañero mío, me enseñó muchísimo, pero cuando me tocó vivirlo de él... A ver, a ti no te tocó, a ti se comportó de frente contigo. Creo que sí, yo no tengo ninguna duda y... No me tengas miedo, qué grandote, agarramos traer los dos, que es un chiquito y le damos. Sí, yo. Yo te ayudo, Ángel, yo te ayudo, yo te ayudo. Como dice por ahí, yo respeto.